entonces no voy a perder ese ticket porque con ese ticket van a participar esos tickets tienen un número ahí correlativo una numeración el que está quedando aquí con cindy es idéntico al número que se están llevando ustedes luego lo vamos a poner en la tómbola y ahí vamos a hacer la rifa vaya hasta ahí si me está ahí está ahí está ahí vaya vaya entonces corte por favor la tira hasta donde entregó lo que da solo uno vaya y aquí están como les decía los mismos números que tienen ustedes por allá para esto van a ir en una tumba los si los pone por favor y ahora ya se va a entregar los de los 1500 calmate el sapo Ok, ya tienen el suyo Nani Y la Bessie A socar o a pedirle a Dios que sean los ganadores Ay, don Johnny, don Johnny, bendígalo Dile un besito Dile un besito, viejo Que maldito Mañana me invita a comer, Diego Pululo Si lo gana él, mañana me invita a Faisca Ah, mañana arrepilla la casa Ok, ok, ok Diego y que lo digo, huele a Chapuka Diego me lo gana ya, porque lo voy a comprar una Libre Y a Lipe, dos Libres A los dos Ahí quedate, que vengan avanzando la fila ¿A dónde nos van a invitar? Si gana usted, ¿quién nos va a invitar? A ver ahí No te preocupes A ver ahí Ay, 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 ay Un buen mensaje Calmada, hija ¿Está bien mal todavía? ¿Dormida? si porfa porque la suerte tendría que ser personal en silla de ruedas tráigan la mona que la traigan en silla de ruedas para que vengan a ver el tipe pero sí desde temprano dijo que está algo así el humo pero si no es leña pues y quitaba la razón y estaba ok ok también el diablo por su humilde mire allá están con janzi aguanta pero pero que lo agarre alguien que fuera mejor gracias vaya la Jocelyn vaya entonces esa es la Jocelyn de la mona va chivo ajá cabal y que lo agarre subite porfa y lo de penicas vaya entonces tenemos la tómbola de la moto y la tómbola de los mil quinientos ok eso va a ser lo último que vamos a rifar a continuación vamos a llamar a la modelo Bessy que venga acá arriba y vamos a hacer la entrega de la canasta navideña para cada uno de ustedes que trabajan en el Salvador 4K ok voy a guardar tickets tengala por favor ok 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 estoy lista estamos listos entonces aparte ajá por favor necesito que son algunos para buscar los nombres aquí estoy yo aparte de lo que se han ganado y se pueden ganar o sea que la moto y lo demás cada uno de ustedes que labora en el Salvador 4K se ha ganado o sea que se ha merecido una canasta navideña y también un regalito aquí en el sobre así es de que vamos a empezar a llamar pasa por acá y aquí le van a hacer la entrega de su canasta aquí a este lado cabal aquí hay que mover la decoración por allá y los regalos también o sea que hay pocas palabras quítense gracias y este regalo son de mentira son de mentira son de mentira por favor la ponen por ahí mientras mientras hacemos la rifa ok por favor que pase figo 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 ahí viene figo busquen la que diga figo por favor la canasta que ya fío y ya van sacando también la otra canasta los demás las de jabones y todo lo demás que está allá saca a todas por favor ya están aquí a este lado ahí vamos la herida vaya figo feliz navidad marvin 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 a tres las canasta marvin por ahí marvin que alguien más lo recibiera dijo no es cara tuya dice como se dice navidad en inglés mary chrisman mary chrisman mary chrisman mary chrisman mary chrisman thank you diga el gordo el gordo el gordo el gordo el gordo el gordo el que le gusta comer churro no, pero ahorita no va a desayunar mañana ¿cuán gordo? ahí viene mary chrisman mary chrisman gracias 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 y faltan las de la otra de los que ya agarraron su canasta aquí está el complemento de la canasta de los que ya agarraron canasta san mauricio marvin y el gordo y el gordo el gordo y el gordo ah marvin agarre no, tiene nombre no, eso no tiene nombre y eso tiene nombre no, esto no esto es el complemento no ah, es que dice esto porque es otro ah, bueno, bueno, bueno no sé ah, por aquí aquí en la orilla o algo freddy 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 mary chrisman 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 una canasta de freddy la canasta de freddy la pata ya pasó, ¿verdad? sí 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 mico 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 pelujo oh mary chrisman así se dice freddy mary chrisman vaya mico feliz navidad y ahí nos trae un pedazo de chumpe cuando lo celebren bien freddy 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 ah, mico se llevó la otra de él la... la detergente ah, bien freddy 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 Están buscando la tuya. Ahí está. Fermín ya llevó una. Era la del detergente. Fermín, esta es la tuya. Dormido. Pirulo. Falta la de Saúl. Ya lo diga, Saúl. No. La vaca de los 100 dólares. Saúl, ya está bien. No. Todavía no se la ha dado. La de Saúl. No. ¿Para qué se la dice? ¿Para qué se la llevó? Dormido está mucho. La de Saúl también. La de Saúl. Es que la tocó. Es que es Pirulo. Es lo mismo. Es solo el nombre de campo. Es Pirulo. 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 Es Piruluc fundamento. Es Pirulo. Feliz Christmas, chicos, para todos ustedes.